Unboxing, el día de hoy, precioso, divertido, dinámico de dos zapatillas Una de ellas que ya sabéis que ha salido, que es la Sakai, la Blazer Ahora os enseño que color es, como la he conseguido y a cuanto la he comprado Y luego tenemos el nuevo modelo de las Adidas Bad Bunny en exclusiva Que todavía no han salido Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción No sé cuál es la fecha que va a salir esta zapatilla, no se sabe Me dicen aquí el 31 de febrero No sé qué fecha es, puede que sea el 31 de febrero No sé cuándo va a ser esto Unos momentos después Vamos a hacer el unboxing de la Sakai Ayer, 31 de febrero Ay, soy subnormal, tú le he liado 31 de febrero Acabo de caer ahora por... Lo he dicho súper convencido, eh He dicho, ¡buah! Salen el 31, me las compro todas Soy subnormal, tío 32 de diciembre, chicos 32 de diciembre Buah, soy retrasado A ver, yo soy subnormal La semana pasada grabé un vídeo que lo subí el otro día Que es el de zapatilla cara, zapatilla barata, doble caja, elige Como la zapatilla cara es la que quería que se llevase todo el mundo Fui al outlet y compré zapatillas de mierda Y compré dos de cada Por lo cual fui a devolver tres, cuatro pares que me sobraron Que no iba a utilizar para nada Llego al outlet y de repente veo esto Ahí puesto Y digo, vamos a verlo Y digo, ¿qué tallas tenéis? Era la última talla Y el unboxing de esta zapatilla Mirad, chicos Impa Tenemos la blazer moradita Viene con unos cordones extra Un poquito así gorditos Que no los entiendo A lo mejor los han metido por meter Porque si os fijáis No es el mismo cordón Lo único que me mola es el detalle aquí de Cos La verdad, está bastante currado Es una zapatilla horrible Fea Pero a ese agente que le va a molar Por lo cual, ¿por qué comprar esta zapatilla? Si no tiene reventa Si no tiene nada Y demás Porque es una zapatilla que es una colaboración Es una zapatilla que seguramente a la gente le mole Para un sorteo próximo que voy a hacer con Misho Esta zapatilla seguramente se incluirá en el sorteo La zapatilla, pues como veis Detallito de Cos aquí en la Midsole Las blazer pues vienen como con muchísimas suelas Viene con doble shoes Uno en color rosita de antes suede Y luego uno azul de cuero Toda la zapatilla es de cuero así moradito Viene con doble cordón Uno en color lima Y otro en color morado Al igual que la zapatilla Lleva detallitos rojos por toda la zapa Doble lengüeta Doble cordón Y doble shoes Como vienen todas las Sakai Lo que me estoy dando cuenta es que pesan una barbaridad O sea, pesan mazo Pero muchísimo Vamos a ver a cuánto está esta zapatilla Ahora mismo en StockX Para ver si me han timado en el outlet O no Ya que yo he pagado el retail de la zapatilla Son exactamente 140 euros Me han metido una timada Aquí tenemos la azul Vale, que se está vendiendo Under retail La azul me parece más bonita Sinceramente Y luego tenemos Ah bueno, retail Bueno, retail, bien Yo he comprado un 11 Un 11, 132 Hemos perdido 8 euros No pasa nada Con el envío y todo me rendo Os voy a hacer una encuestecita Muy rápido ya que estamos En momento unboxing Y hace muchísimo tiempo Que no hacemos unboxing Dos minutitos para comentar Ahí tenéis chicos La encuestecilla 140 euros Me mola mucho la caja Me mola mucho el detallito de la caja Como podéis ver Lo de Sakai Con las líneas Luego aquí tenemos El Nike también Para ser una colaboración y demás La caja está bien Y que cambiasen la caja naranja Que metían antes en la Sakai Con Nike Pues mola Para que sea un poquito Como distintivo Chavales Bad Bunny in the house Ya sabéis Que yo tengo Me la voy a quitar Porque ya sabéis Que la llevo siempre puesta Estos dos modelos Me falta la marrón De las Bad Bunny Tanto la negra Como la rosita La rosita para mí Es la mejor Y la más bonita ¿Qué como entra esto? Mira así Fresco Esta preciosidad Ya sabéis que las cajas Siempre vienen destrozadas A mí las dos Me vinieron igual Y ahora Vamos a hacer El unboxing de estas zapatillitas Tenemos la bolsa La caja igual que las otras de Bad Bunny Nada misterioso Viene la típica bolsa Pues la bolsa esta de Nike De Nike Hostia De Adidas Con el Con el conejo malo Con el conejo malo Vamos a ver Vamos a ver Esta zapatilla Lo bonita o preciosa que No la he visto Vamos a ver Vamos a reaccionar a la vez Que par sacamos Izquierda o derecha Rápido El primero que lo ponga El primero que lo ponga El primero que lo ponga Derecha Esta es mi derecha Bombastic Fantastic Este culo natural Onoplastic Pues no la recordaba tan bonita Cuando la vi la anterior vez No la recordaba tan bonita Muy buena zapa Como veis Tiene aquí Como estos detallitos Como si se estuviese derritiendo Al igual que toda la zapatilla También tiene como ese concepto De que se está como derritiendo Me mola mucho Esta parte de aquí Que sea como Súper desgastada Así como blanco hueso Amarillo Vainilla Como lo queráis llamar Me mola bastante Sinceramente Me mola bastante No me disgusta en absoluto Y se ve bonito en persona Y además con los cordones También le dan como el toque Sabes De que son unas zapatillas Como podéis ver Vintage Tiene las tres stripes De Adidas Que no sé si son reflectantes o no Ya sabéis que las otras zapatillas Si son reflectantes Por lo cual vamos a enchufar el flash Y vamos a ver si esta zapatilla Tiene algo reflectante Tenemos por aquí detrás El ojo de Bad Bunny Del álbum Y la verdad que no está Para nada fea esta zapatilla Me molan mucho estos detallitos de aquí Que lo acabo de ver ¿Sabes lo que me recuerda? Me recuerda a una New Balance Me recuerda a Full New Balance Zapatilla así de Para papá La calidad está bastante bien Esto como veis Smash por aquí Luego todo esto es así Suede Oh esto es reflectante Acabo de ver que esto es reflectante Aquí Veo yo Ahora le vamos a enchufar con el flash Y vamos a ver Que es lo que tiene reflectante Y que no No me disgusta chicos En plan que me decís Así vistas Desde lejos Es buena zapatilla A mi personalmente No me disgusta La suela es bastante bonita Vamos a enchufarle el flash Y os enseño el vídeo Ah no es reflectante Pensaba que llevaba reflectante Pero no Un poquito decepcionado En ese aspecto Pensaba que esta parte de aquí Esta de aquí Como veis así Plateadita Al igual que aquí Del talón Y pensaba que era en reflectante Pero es una muy buena zapa Sinceramente En reventa Mi talla Ahora mismo ronda La de las 10 y media 230 pavos El retail de esta zapatilla Supuestamente son 160 Y el día que salga esta zapatilla Seguramente será Mucho más barata No me disgusta eh Esta zapatilla Sinceramente Tú te la pillarías Puede que me la pille eh O sea Me refiero Aquí Si yo veo esta foto aquí En StockX No me la pillo Pero mirad la foto de StockX ¿Vale? Mirad la foto de StockX Y luego mirad esto Es más bonita Me encanta que esto esté así como de desgastado Un fallo Que no sé si lo van a arreglar o no Es que solo hay un tipo de cordón Que es este color Hubiese molado que hubiesen metido dos colores más Aunque sea Que fuesen tres en total Que fuese este color aquí Es vainilla crema Como podéis ver es como un vainilla crema Pero hubiese molado que metiesen cordones Vainilla Cordones grises Como podéis ver el stripe este En la parte esta aquí negra O un gris como este Y luego unos cordones blancos Y negros incluso O el gris como este ¿Sabes? El gris así Es un gris Sí, un gris muy oscuro No llega al negro Pero es un gris Me ha decepcionado un poquito en eso Pero bueno La vamos a comparar con la rosa Que no hay ni punto de comparación Ya sabéis Vista así Está mola mucho eh Miradla eh Ojo eh No es fea en verdad eh Me quedo con la forum Vale, me quedo con la forum Pero es que mirad esta eh La forum le da mil vueltas Ahí estáis en lo cierto 100% Pero está bonita Vamos a hacer una encuesta chicos De cuánto os gusta esta zapatilla Del 1 al 10 Vamos a haceros una encuestecita Así rápida Yo siendo totalmente sincero La pondría en un 7-8 Más el 7 Le falta algo No me parece horrible No me parece fea No me parece una zapatilla Que digas Una mierda Flow Yayo Flow Yayo Si es Flow Yayo Pero diferente Flow Yayo con hype Flow Yayo con bad bunny aquí ¿Sabes? Pero sinceramente me mola Entre un 6 y un 7 Ya que la forum La forum es 8 y medio 9 ¿Sabes? La forum tiene 8 y medio 9 Aquí hay que bajarle un poquito Yo le pondría un 7 Es buena nota También yo lo que habría hecho Es meterle más cordones tío No me parece normal Que te metan una zapatilla Tan bonita Con tantos colores Que es vainilla Blanco Gris Gris oscuro Gris claro Y te metan solo Un tipo de cordones Eso me toca mucho En los huevos Y pierde puntos Puedes ver todos mis directos De lunes a viernes En Twitch No olvides de seguirme Y suscribirte a este canal Para no perderte ningún vídeo Tienes el link en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!